Acción, tu revista de cine. Cada mes, toda la actualidad en cine. Entrevistas, películas de estreno, fichas y reportajes coleccionables de actores, películas clásicas y series de televisión. Este mes, entrevistas con Andrew Garfield y Emma Stone. Además, posters de Spiderman, Juego de Tronos, Capitán América y Los 100. Síguenos, ya en tu kiosco. Acción, tu revista de cine. Cada mes, toda la actualidad en cine. Bueno, muy buenas a nuestros seguidores y lectores de Acción. Y hoy estamos aquí, en la revista nueva. Vamos a comentar, con este logo tan bonito, pues uno de los estrenos de este verano a raíz de una noticia que publicamos hace no demasiado. Que comentábamos, uno de estos nombres que van surgiendo para los mercenarios. No para la 3, pero sí para el futuro. Pierce Brosnan, One James Bond en Los Mercenarios. ¿Tú cómo lo ves? Lo de poner la musiquita de Puentes Obio Rocko, está muy bien. Lo de Pierce Brosnan en Los Mercenarios. Bueno, pues mira, a ver, seré sincero. Para mí, sería mucho más interesante que recuperaran a Jean-Claude Van Damme, lo primero. Segundo, también sería más interesante que estuviera Steven Seagat. Y tercero, aquí hay muchos nombres que empiezan a sobrarme dentro de este esquema. Estamos en el mundo mercenarios. Que en definitiva se ha convertido en una franquicia, como las pelis de superhéroes, muy astuta, porque ha hecho la misma clave de Vengadores. Ojo, los mercenarios lo habían hecho antes en cine. O sea, ya habían juntado la idea de juntar gente, tampoco se le ocurría a Silvestre Estalón. Eso está hecho en el cine toda la vida. 12 del Patíbulo, Los Cañones de Navarones, La Gran Evasión, 7 Magníficos. Sí, sí. Pero hay una cosa que está clara. ¿Aquí se puede meter a cualquiera? Sí. ¿Va a ser bonito ver a Harrison Ford y a Mel Gibson y a Antonio Banderas? Sí, yo no digo que no. Pero el problema es que empiezan a faltar los nombres que para los frikis de los mercenarios nos parecen esenciales. Y digo yo, si Don Langren, con el papel que tenía en la primera, consiguieron hacer el corta, recorta y pega. El trabajo de Champa y Pintura. Y lo cascaran en la segunda porque el público lo pedía. Porque el público decía, pero vamos a ver, ¿cómo habéis cogido a este tío y le habéis hecho lo que le habéis hecho? Este tío tenía que salir más porque casi no salía en la primera. Bien. ¿Por qué no hacer lo mismo con Van Damme? Además lo tenía fácil porque todo el cine de Van Damme tiene el doble. El doble es el tema central. El gemelo, el clon, coño, aprovechemoslo. Entonces clonarlo, gemelarlo, como lo quieran llamar. Trillizos. Así tienes que hacer películas. Pero lo que quiero decir es que Pierce Brosnan se va a incorporar a una cuarta o quinta o sexta entrega de mercenarios. Estupendo. Sí, me parece muy bien. Incluso hay chistes muy claros relacionados con toda la iconografía de James Bond. Spectra. Spectra y demás que podrían dar mucho juego. Ponerlo en el villano. Perfecto, Brosnan. Y también tiene que volver Chuck Norris. Pero, sinceramente, vamos a hablar de, en serio, Chuck Norris. Van Damme. Bruce Willis. Es decir, no puede sustituir Willis con Brosnan. No va por ahí. Bruce Willis, al parecer, ha tenido problemas con Stallone. Los últimos rumores indicaban que se habían pelado y por eso se tuvo que ir. Porque pedía más protagonismo y más dinero. Pedía más dinero. Y más dinero. A partir de ahí, pues bueno, si tiene que hacer más protagonismo, pues en fin, que se le va a hacer, ¿no? También te digo una cosa, ¿eh? Mi opinión personal es que todo esto está muy bien, pero sigo insistiendo. Y no quiero caer en un debate que ya hemos tenido, pero es que el otro día lo decía un tío en Twitter y llevaba razón. Es que yo creo que el que mejor se lo pasa de todos es Arnold Schwarzenegger. Y es que eso se nota, eso se transmite al público. Es decir, lo que transmitió Van Damme, lo que transmite Don Landry y lo que transmite eso a Arsenegrer, es que son tíos que se lo pasan muy bien haciendo esto. No tienen la tensión que se nota en el papel y en el personaje de Stallone. ¿Me comprendes? No, 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 incluso Jason Statham o... Hacen su trabajo y muy bien. Oye, se lo pasan muy bien. Oye, se lo pasan muy bien. Mickey Rourke en la primera. Sí, y muy bien. Se lo pasan muy bien. Pero no se lo pasan tan bien con Schwarzenegger. Porque tienen... Ni tienen tantas ganas como Van Damme en la segunda. O Churnorris en la segunda, el cambio de propósito. No, no, pero yo creo que no voy por ahí. De verdad, yo creo que el nivel de cachondeo que tiene Schwarzenegger encima con todo esto, se transmite al público. Y también se transmitía en la película que hicieron juntos. La que hicimos, la de Plan Descartes, que estuvimos comentando. Es decir, Schwarzenegger disfruta como un indio con estas cosas. Entonces, ¿qué problema hay con esto? Que tú puedes meter a Pierce Brosnan, pero es que los mercenarios necesitan otro tipo de peso pesado. Yo creo que quien se lo pasaría como un niño chico en esto es Dwayne Johnson, la roca. Pero Dwayne Johnson es otra generación. Sí, es otra generación. Pues, volviendo a la... Que mantendría Statham, mantendría Austin, mantendría los que están, que son los nuevos, por decirlo así. Y a partir de ahí... Hombre... Y es Dwayne, no es de la generación de estos tíos. También se ha comentado, y otro que creo que se lo pasaría con un niño chico, Nicolas Cage. Y otro que necesita... Que yo no creo que se lo pasase bien. Y la mula Francis, macho. Yo creo, hay un nombre, hay un nombre que no sé si se lo pasaría bien, pero que lo necesita como el comer, y la película también. Steven Seagal. ¿Para cuándo? Steven Seagal es esencial. Pero yo espero equivocarme ahora, sepamos de qué estamos hablando. Creo que, desde el punto de vista, no narrativo, no de las películas del argumento, pero desde el punto de vista de gancho con el público, esto se asienta sobre un triunvirato. Y el triunvirato es muy claro, es Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Ya no tenemos a Bruce Willis, ¿vale? Tenemos a Harrison Ford. Ni de coña, no es lo mismo. Bueno, tenemos a Harrison Ford. No es lo mismo, es otra esfera. Yo no te digo que sea lo mismo, yo te digo lo que hay. Es otra esfera. Luego ya podemos patalear y demás. Yo te digo lo que hay. No, a Harrison Ford no lo vas a tener en el papel de Bruce Willis, ni de coña. Claro. Eso va a empezar. Entonces, ¿puedes intercambiar cromos? Sí. Siempre que sean tú, tú has jugado a los cromos. Que sí, que sí. Y tú has cambiado cromos. Que sí. Y a ti te venían con el cromo más buscado del año, de la Liga del Año, del álbum, y tú no lo dabas. Eso no te lo daban por el cromo más barato de la Liga del Año, el que teníamos todos repetido 80 veces. Que sí, que sí. Entonces, cuidadito con hacer los cambios, porque esto es un juego de cromos, en definitiva. Y no funciona igual que las de superhéroes, no tiene nada que ver. Capitán América lo ha demostrado. Se puede intercambiar cromos, con el halcón, la viuda negra, y otro tipo de personajes que salen en Capitán América. Y no tiene los vengadores, pero casi. Es decir, ese tipo, la narrativa de superhéroes, admite un intercambio de cromos, más como lo está haciendo Marvel, que yo creo lo está haciendo muy bien. Más flexible que el que tienes de intercambio de cromos en los mercenarios. Sí, el triunvirato se ha roto. No, pero sobre todo porque la gente... Se ha roto el triunvirato. La gente que va a ver los mercenarios ya ha aceptado el juego de los años 80 y quiere ver a ese tipo de heredación de los años 80 y principios de los 90. Por eso creo que Steven Seagal funcionaría muy bien. Por eso Van Damme funcionaba tan, tan bien en la 2. Y es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, si siguen por ese camino, pues oye, también hay que ver lo que van a hacer con el spin-off, con las Spendables, a ver qué les sale. Porque hay muchos nombres que están empezando a sonar e incluso puede ser que Pete Brolin acabe siendo el villano de esa película. Mira, esto no es este film. Vamos a ver. Bueno, si mantenemos esta imagen aquí un momento, verás. Tenemos Silverstone, perfecto. Tenemos Dolun, perfecto. Tenemos Esencial, Schwarzenegger, perfecto. Jason Statham, Jet Li, fundamentales. Y Nippes. Fundamentales. Todavía no llegaba Snippes. Snippes es un saldo. Tú quieres este, Terry Crews. Snippes es un saldo. Sí, claro, evidentemente. Él ha salido de prisión y esas cosas. Estamos con los más jóvenes, Terry Crews está. Después tenemos, yo no sé qué pinta aquí Antonio Banderas. No sé qué pinta Antonio Banderas de los mercenarios. Pero me voy a decir qué. No sé qué pinta. Yo te digo el qué. Vale, ya me digas qué. No sé qué pintas, qué pinta aquí. Y después tenemos a Mel Gibson, que me parece, si es la clave de villano, me parece que supera el villano de la primera, claramente, ¿vale? Y desde un punto de vista reforza el villano bien. Y después tenemos por ahí que no... Ah, sí, mira, aquí está escondido. Harrison Ford. Si no sé qué pinta en esto Antonio Banderas, tampoco sé qué pinta Harrison Ford. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Porque la gente dirá, ¿por qué admites a Mel Gibson y no admites a Banderas o a Harrison Ford? Coño, pues es muy claro. Porque Mel Gibson es Mad Max y Harrison Ford es Indiana Jones. Y Antonio Banderas es el zorro. Y no tiene nada que ver. Estamos hablando de cosas distintas. Es una alineación completamente distinta. Son deportes distintos. Deportes distintos. Han metido tíos de baloncesto a jugar al fútbol. No. Porque una vez jugaron al fútbol todos ellos. ¿Quién? ¿Cuándo? Porque este señor, aparte de ser Mad Max, es Martin Riggs. Martin Riggs, sí, perfecto. Entra dentro del área. Este señor una vez, una vez, hizo una película de acción con Sylvester Stallone, Asesinos. Que por eso está aquí. No te digo que tengas razón, yo te explico lo por qué. Luego ya, a mí no es peli. Pero vamos, tú sabes la cantidad de película. Harrison Ford es Jack Ryan. No solamente fue Jack Ryan. Peligro emilente y juego de potencia. Ya, pues eso es baloncesto, no fútbol. No, eso es fútbol. No, Jack Ryan no. Jack Ryan no es peligro emilente, eso es fútbol. Eso no es fútbol. Eso es fútbol. De tercera regional, pero fútbol. Eso no es fútbol. Eso es fútbol. Que no, hombre, que no. Que eso es fútbol. Que eso es baloncesto, que es otro deporte muy digno, que además a mí me gusta. Como dice el equipo. ¡Ah, güey! Que no, que eso es fútbol. Que son deportes distintos. No. ¿Y es otro deporte distinto? No está aquí por 10 años. Está aquí por las películas de acción, que también ha hecho 10 años. Y por Han Solo. Está aquí por Han Solo y por 10 años. Y ya está. Ya pegó. No, si no vas a decir que está por Blade Runner. No. Vamos a ver. Hay una cosa que está clara. Son deportes distintos. Son deportes que... Hay una base de gente más joven, de otra generación. Un poco más joven. Tampoco ya el día es mucho más joven. No, no. Quiero decir. Pero un poco más recientes, que van mareando. Y Wesley Snipes, que a mí me parece un actor del cine de acción. Esencial. Con sus play y vital. Pasajero 57. Yo diría que si está aquí por algo, debería estar por Pasajero 57. No es porque la película sea buena o mala. Es porque es una película del tipo de género que homenajea a los mercenarios. Los mercenarios se ríen del tipo de cine Pasajero 57. Del cine que hacía Schwarzenegger, de acción. Del cine que hacía Astalones, de acción. De un cine de acción, un simplón, sencillo. Que lo que hacía era darnos un entretenimiento básico. Que es lo mismo que hacía Don Lundgren. Y ya está. Pero si tú te metes a tíos que han estado en producciones del tipo Spielberg. Tíos como Harrison Ford. Y tíos como Bandera. Que ha hecho un montón de cine buenísimo. Pero no en el área de este tipo de juego. A eso me refiero. Que Bandera va a hacer un papelón, por supuesto. Si es un actor, como tú, te diré más. Banderas es el mejor actor que el 90% de los que están aquí. Sí, que sí. Pero es que aquí ese no es el juego. Ese no es el deporte. Pero si no te digo... Yo te digo los porqués. ¿Por qué lo han cogido? A Bandera por asesinos. Ya está. ¿Y este quién es? Este es Martin Ricks. ¿Este quién es? ¿El pavo de arroz? No lo creo. A Harrison Ford por las películas de acción que hizo en los 90. Harrison Ford, en un momento determinado en su carrera. No al principio, pero en un momento determinado en su carrera. Tuvo el papel en el cine de Hollywood. Que ahora mismo, hoy en día, tiene Liam Neeson. El del héroe de acción Maduro. Liam Neeson. Steven Seagal. Chuck Norris. Jack O'Bandown. ¿Dónde, carajo, están? Liam Neeson no puede aparecer en esta película porque... Ah, puede aparecer Harrison Ford. Él solo puede matarlos a todos. Ah, bueno, vale. Liam Neeson es el equivalente. No, pero escucha. Liam Neeson es el equivalente de Harrison Ford. Y es un equivalente que sí que está jugando a verbo. Pero Liam Neeson es un... No, pero es que Harrison Ford tuvo esos papeles. Cuando ha tenido Harrison Ford un papel de cine de consumo, de acción... La que hizo de que le secuestra a la familia de firmware, o como se llamase aquella. Que fue una de las últimas que interpretó porque fue un fracaso en taquilla. La de los ordenadores. Esa tenía. Te imaginas un mucho de estos jugando a un ordenador. Pero si solo mata, pero si mira lo que tiene al lado Harrison Ford. Es un ordenador a este y se lo coge. Pero que Liam Neeson empezó a hacer celebración hace tres telediarios, como que dice. A ver, que lo comentábamos aquí en el cachón de avance. Que Liam Neeson es el mejor actor que todos juntos, por separado, mezclados, combinados. Los mercenarios es analógica, total. Sí. Vale. Y Liam Neeson no lo es. No, yo no digo que Liam Neeson encaja perfectamente en este mundo. Y Harrison Ford me da la impresión de que no encaja. Y lo mismo te digo de banderas. O de patriota sí. Que banderas y Ford pueden hacer un papelón, claro. Sí, que sí. Porque ya te anticipo. Simplemente tú sabes cuánto puede aparecer Harrison Ford en esta peli. Sí, tres minutos. Con lo mismo que aparecía Chuck Norris. O Bruce Willis en la 1. El problema, el problema. Vamos a ponernos en la segunda, que es más fácil. No por nada. Es que la 1 no aparecía ni este, casi. Claro. O sea que no. Pero el problema que tenemos como referente, ellos ya tienen para juntar gente la 2. El problema que tenemos es que este va a parecer lo mismo que Chuck Norris. Pero, sinceramente, yo, como seguidor de los mercenarios, no acepto que me cambien a Chuck Norris por Harrison Ford. Pero ¿sabes el problema? Y ya está. Tú mismo lo has dicho con lo de los cromos. Ellos lo que quieren es ir sumando cromos. No hay hueco para todos los cromos, porque en el equipo solo pueden jugar 11. Del fútbol. ¿Ponemos la analogía aquí? Solo pueden jugar 11. Con lo cual, cuando sale un cromo, meten uno nuevo. ¿Aceptado o erróneo? Meten uno nuevo. Por los motivos que ellos creen. O que este señor de aquí, y Abby Lerner, que por lo que se ha descubierto también pincha para eso, este señor de aquí es el que decide. Y entonces decide, ¿qué tal? Porque él mismo dijo en Twitter que estaba en conversaciones con Steven Seagal. Lo dijo él. No lo dije yo. Lo dijo él. Dijo, Steven Seagal, estoy hablando con él por teléfono para convencerle. Perfecto. Él elige quién cambia los cromos. También quién acepte. Entonces dice, Van Damme ya lo he tenido. Ya no. Chuck Norris ya lo he tenido. Y ya no, y él no querrá. Seguramente porque Chuck Norris ya pasará de estas cosas. Y ya está. Dice, bueno, pues Bruce Willis se me pira. Bueno, pues traigo tres relevos que... Pero tú estás siendo muy... Pareces un periodista de nuestra era, macho. O sea, tú dices, me has dicho, Van Damme ya lo he tenido, así que no. Chuck Norris ya lo he tenido. Pero, pues tampoco, porque además Chuck Norris pasa... Sí, Chuck Norris pasa de estas cosas. Pero, para. Van Damme no pasa de estas cosas. Que sí, pero que yo he hecho... Si yo he hecho de menos a Van Damme más que nadie. Escucha, ¿por qué Silvester Stallone ha tenido a Van Damme en esta película y de repente Van Damme no está en la siguiente película? Yo no voy a hablar de mano negra, pero yo te digo que cualquiera que haya visto la escena final de Los Mercenarios 2, de Silvester Stallone con Van Damme, sabe que cinematográficamente, y por cuestiones de marketing, y para vender la película, Van Damme tenía que estar sí o sí en la siguiente. Y no está. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, para Stallone es mucho más cómodo tener al lado a dos Lungren. Que sí, que no. Porque dos Lungren está, de alguna manera, en una relación... Supereditado. Ni sometido, pero sí que, de alguna manera, más equilibrado con esta... Summiso. ¿Eh? Más sumiso. No, sum... A ver, la palabra sumiso al lado de Don Lungren... ¿Tú no has visto muchas películas de Don Lungren? Sí, bastante. Bueno, bien. Entonces, lo que quiero decir es que... Sí, algunas las has comprado conmigo. Sí. Me era mala de nariz. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos hemos llevado hasta dos copias porque no hemos sabido. Exactamente. Pero lo que quiero decir, tú me entiendes el problema que tengo, es decir, es que tú me dices, Pierce Brosnan. Pues muy bien, Pierce Brosnan sí que le veo en una clave tipo Mel Gibson en esta película. De hecho, yo le veo... Y yo a Mel Gibson le veo, porque tú mismo lo has dicho, la serie de Armaletal, la saga de Armaletal, era como la parte rica, la grande madre de estos. Pero es que, a mí, este es un tipo de cine que se permite el lujo de ponerme a un tío dándole derechas a otro y no intenta justificar nada. O sea, ¿eso pasa por qué? Porque pasa. Perfecto. Y ahí es donde ya vemos que esto se pierde, ¿me explico? Empieza a perderse. Harrison Ford, se me va. Y Banderas, que Banderas estará estupendo, pero es que no sé. Harrison Ford, por Chumdorri, no me vale. Liam Neeson, tío. Liam Neeson. Y Banderas, Liam Neeson. Pero es que Liam Neeson, repito. Banderas, está para las cosas. Tú metes aquí a Liam Neeson... Tenemos que ir cortando, eh. Tú metes aquí a Liam Neeson y explotan todos los demás. Porque Liam Neeson es mejor actor que todos ellos juntos. Vamos a ver, coño, que es Oscar Sinner. Bueno. Que a Liam Neeson me lo creo hasta... Claro. Hasta de muñeco de lego me lo he creído. No, es el tío de sin identidad, es el tío de venganza. Sí, está bien. O sea, ¿me entiendes? No, eso también no. Eso es lo principal para poder formar en la lideración de un actor. Yo digo como actor. Digo que salía hasta el Excalibur, Liam Neeson. Para terminar, para ir cerrando. Ese Excalibur se está volviendo loco. Vamos a acabar porque van a entrar los locaros por la puerta. Vamos a ir cerrando. El spin-off, nombres. ¿Qué te parece? Que son los nombres como Cameron Diaz, Mila Djokovic, Meryl Streep. ¿Tú qué opinas? ¿De ese spin-off femenino de los mercenarios? Pues miren ustedes, opino que este es un tema para otro debate. Así que, después de la publicidad. Hasta la próxima. Se ha apagado hasta la pantalla. Nos dicen a ti. Nos lo están diciendo. Hasta luego. Acción, tu revista de cine. Cada mes, toda la actualidad en cine. Entrevistas, películas de cine. Acción, tu revista de cine. Cada mes, toda la actualidad en cine. Entrevistas, películas de estreno, fichas y reportajes coleccionables de actores, películas clásicas y series de televisión. Este mes, entrevistas con Andrew Garfield y Emma Stone. Además, pósters de Spiderman, Juego de Tronos, Capitán América y Los Cien. Síguenos, ya en tu kiosco. Acción, tu revista de cine. Cada mes, toda la actualidad en cine. Bueno, muy buenas a nuestros seguidores y lectores de Acción. Y hoy estamos aquí, en la revista nueva. Vamos a comentar, con este logo tan bonito, pues uno de los estrellos de este verano a raíz de una noticia que fue a Ori, a Mel Gibson y a Antonio Banderas. Sí, yo no digo que no. Pero el problema es que empiezan a faltar los nombres que, para los frikis de los mercenarios, nos parecen esenciales. Y digo yo, si Don Langren, con el papel que tenía en la primera, consiguieran hacer el corta, recorta y pega, el trabajo de champa y pintura, y lo cascaran en la segunda, porque el público lo pedía, porque el público decía, pero vamos a ver, ¿cómo habéis cogido a este tío y le habéis hecho lo que le habéis hecho? Este tío tenía que salir más, porque casi no salía en la primera. Bien. ¿Por qué no hacer lo mismo con Van Damme? Que publicamos hace no demasiado, que comentábamos uno de estos nombres que van surgiendo para los mercenarios. No para la 3, pero sí para el futuro. Pete Brosnan. One James Bond en los mercenarios. ¿Tú cómo lo ves? Lo de poner la musiquita de Puentes Obios Locos, está muy bien. Lo de Pete Brosnan en los mercenarios, pues mira, a ver, seré sincero. Para mí sería mucho más interesante que recuperar a Jan-Claude Van Damme, lo primero. Segundo, también sería más interesante que estuviera Steven Seagal. Y tercero, aquí hay muchos nombres que empiezan a sobrarme dentro de este esquema. Estamos en el mundo mercenarios, que en definitiva se ha convertido en una franquicia, como las pelis de superhéroes, muy astuta, porque ha hecho la misma clave de Vengadores. Ojo, los mercenarios lo habían hecho antes en cine, o sea, ya habían juntado. La idea de juntar gente tampoco se le ocurría a Silvestre Stallone. Eso está hecho en el cine toda la vida. 12 del patíbulo, los caños de Navarone, la gran evasión, 7 magníficos, en fin. Sí, sí. Pero hay una cosa que está clara. ¿Aquí se puede meter a cualquiera? Sí. ¿Va a ser bonito ver a Harrison? Y es lo que además lo tenía fácil, porque todo el cine de Van Damme tiene el doble. El doble es el tema central, el gemelo del cine de Van Damme. El gemelo, el clon, coño, aprovechemoslo. Entonces, clonarlo, gemelarlo, como lo quieran llamar. Trillizos, así tienes claro estas tres películas. Pero lo que quiere decir es que, que Pierce Brosnan se va a incorporar a una cuarta o quinta o sexta entrega de mercenarios. Pero, estupendo, sí me parece muy bien. Incluso hay chistes muy claros relacionados con toda la iconografía de James Bond. Y Spectra. Spectra y demás, que podrían dar mucho juego. Ponerle virano. Perfecto, Brosnan. Y también tiene que volver Churnorri.